Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Nutrición Ortomolecular. Yo soy Antonio. Y yo soy Betsy. Y el día de hoy vamos a ver con ustedes los beneficios del ácido fólico. Perfecto. Nutrición Ortomolecular. Vitaminas y minerales que cambian tu vida. Ok, pues, bueno, vamos a empezar diciendo que el ácido fólico es la vitamina B9. Perfecto. Que es muy, sabe decir, en cierta parte es muy conocida. Sí, como ácido fólico ha tenido un, pues digamos que un revés o un contratiempo. Porque como le dieron mucha difusión para ayudar a las mujeres en el embarazo, para evitar que salgan niños leporinos o cosas así. Entonces, la gente se quedó con el dato de que es la única función que tiene el ácido fólico, la B9. De ahí que de repente cuando le dices a una persona, pues, ¿sabe qué? Usted necesita ácido fólico. Dice, espérate, pues si yo no estoy embarazada. Sí. O en un hombre, pues, le cae así de extraño. Oiga, que eso no es para el embarazo. Sí. Sí, bueno, pues, fíjense. De entrada, la B9, que es el ácido fólico, es imprescindible en los procesos divisionales y multiplicación celular. Y, por supuesto, la necesidad aumenta durante el embarazo, sobre todo, mientras el feto está en pleno desarrollo. ¿Qué es eso de las divisiones y la multiplicación celular? Bueno, pues, vamos a decir que esta es una célula, ¿ok? Entonces, esta célula saca dos para acá, y aquí sale otra célula, y aquí sale otra célula. Esa es la división. Y la multiplicación, pues, por supuesto, es lo mismo. Ya el de una, ahora ya hay tres. De aquí salen otras dos, y de aquí salen otras dos. Entonces, así es como se va desarrollando. Y en ese proceso es imprescindible el ácido fólico. Ok, para que sí, se haga ese proceso. Exacto. Esta actúa conjuntamente con la vitamina B12. Sí. La B9 y la B12, cuando trabajan juntas, son una verdadera maravilla, porque todavía hay más cosas que vamos a ver ahorita durante todo ese proceso. Y, bueno, eso también lo vemos en nuestros módulos. Es parte del tipo de cosas y datos que vamos encontrando a través de nuestros módulos de nutrición ortomolecular. Si ustedes se ponen a estudiar los módulos con nosotros, bueno, al final, ustedes definitivamente se convierten en especialistas ortomoleculares. Perfecto. También dice que es indispensable en problemas de debilidad, fatiga e irritabilidad. Cuando alguien tiene ese tipo de problemas, lo que necesita es ácido fólico. Y ahí nada tiene que ver con el embarazo, por supuesto, ¿no? Claro. Además, el ácido fólico forma los glóbulos rojos de la sangre. Ahí es cuando nos empieza a caer el 20 de que sí, definitivamente nada que ver con los embarazos. Sí, sí, sí. Sí. Y, por supuesto, es uno de los principales nutrientes que requiere nuestro sistema de defensas. ¡Guau! Ok. Sí. Porque forma los glóbulos rojos de la sangre. Además, ayuda en la síntesis de los ácidos nucleicos, como el ADN y el RNA. Ajá. Ayuda a la multiplicación celular. O sea, no están batallando las células para hacer eso. Las ayuda a que estén fuertes para que se estén dividiendo. Eso hace que la B9 sea un nutriente, digamos, para hacer más lento el proceso del envejecimiento. Exacto. Ay, no, pues ahora sí está muy completo, ¿no? Exacto. Ahora ya, cuando empieza uno a ver este tipo de cosas es cuando dice uno, ¿sabes qué? Yo necesito tomar ácido fólico. Y no necesitamos estar embarazados, ¿no? Exacto. Ok. Dice que también es esencial en el metabolismo de las proteínas. Ok. O sea, ya hemos visto varias veces qué es eso de metabolizar, pero bueno, voy a ahondar un poquito o voy a regresar a retomar ese tema. Vamos a decir que una proteína llega así de este tamaño y la célula está de este tamaño, pues, ¿dónde puede, no puede entrar la proteína a la célula? Bueno, lo que hace el ácido fólico es que ayuda a que las proteínas se metabolicen, o sea que se conviertan en muy pequeñitas, 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 a tal grado que ahora ya se invirtieron los papeles. La proteína está de este tamaño y la célula está de este tamaño, entonces ahora sí llega la proteína y le da energía a la célula. Ah, ok. Y en eso interviene el ácido fólico. Guau. Obviamente. O sea, hay algo tan pequeño y tan complejo que es una célula, o sea, sí está, o sea, sí necesitamos ácido fólico. Exacto. Dice que es esencial en el aprovechamiento de las proteínas y de los azúcares, o sea, está el ácido fólico y como metaboliza las proteínas, entonces, las células las puede utilizar de una manera más completa. Y que nuevamente pues le dé energía, ¿no? Exacto. Sí, y eso mismo sucede con los azúcares. El azúcar cuando ya está metabolizado, bueno, pues ya es pequeñito y entonces entran las proteínas y entran los azúcares y ambas le dan energía a la célula. ¿Qué es importante aclarar con el asunto del azúcar? Hablamos de azúcares naturales, los cuales son los que se encuentran en las frutas. Exacto. Más no la azúcar de blanca o la azúcar de mesa, ¿no? Claro, por supuesto. Además, protege contra los parásitos y bacterias intestinales nocivas. No. Sí. Sí. Últimamente le han dado, le ha dado por aparecer mucho por ahí a una bacteria que se llama Equilobacter pylori. Sí, sí. Bueno, el ácido fólico es la solución, dice, porque protege contra parásitos y bacterias intestinales nocivas. Y luego la otra problemática que hay es de que la gente ha estado tomando muchos antibióticos y ya no tiene bien su flora bacteriana, entonces acarrean ese tipo de problemas. Exacto. Entonces, un beneficio sería tomar ácido fólico para proteger el sistema digestivo. Exacto. Imagínate, le mandas ácido fólico a la persona, llega el ácido fólico y empieza a eliminar las bacterias malas y le das a la persona a que tome lactobacilos y entonces eso se va restableciendo. Así de simple. Así de simple. Es sensacional y todos esos datos los adquirimos en, insisto, los módulos de nutrición ortomolecular y pues también hay mucha información en nuestro catálogo de los nutrientes. Sí, ahí en la descripción están los números de WhatsApp donde nos pueden mandar un mensaje para solicitar el catálogo de los nutrientes o bien también ahí en ese número de WhatsApp, ya sea en YouTube o en Spotify, en la descripción, ahí van a aparecer. A ver, Sara, la información, nos pueden mandar mensajes para los días miércoles y viernes que damos webinar por medio de Facebook y en YouTube a las 6 de la tarde hora México. Exacto. Todavía hay más información. Sí, la información que les estamos dando precisamente está en el catálogo de los nutrientes, que es este. Ok, y bueno, pues aquí está el ácido fólico. Bueno, dice que esto es algo que les va a encantar y estoy seguro que más de uno aquí va a correr a pedir su ácido fólico o más de una porque dice desarrolla y mantiene el cutis saludable. No, pues sí. ¿Para qué te compras la crema cara? Mejor el ácido fólico. Exacto, sí. Y yo mencioné hace rato que es uno de los nutrientes principales para fortalecer al sistema inmunológico. Sí. Bueno, pues el ácido fólico resulta ser un analgésico natural. Ok, aparte. Y por si fuera poco, evita la anemia. Ok, ahí yo tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Qué opinas tú de, bueno, que la gente a veces nos dice o nos comenta que consiguieron ácido fólico con hierro? Y hablando de precisamente las personas que tienen anemia. Sí. Hay datos ahí medios encontrados porque curiosamente el hierro es muy necesario en la sangre y ayuda y se apoya por ahí con todos los ingredientes de la sangre para mantenerla sana. Sí, nada más que hay muchos alimentos que contienen hierro, entonces no es necesario aplicarse o tomar las grandes cantidades de hierro para cubrir esa necesidad. Entonces, no es necesario tomar ácido fólico con hierro o hierro solo. Ok. Sí. Por esa razón, tanto la B9 como la B12 trabajan para cubrir ese tipo de situaciones y que no haya necesidad de hierro. Porque el exceso de hierro, cuando el organismo no tiene o no cuenta con los nutrientes necesarios o suficientes para eliminar el exceso de hierro, ese hierro, ese hierro que no se puede eliminar, va y se pega en los pulmones y forma muchas cicatrizaciones y daña los alveolos y entonces reduce la capacidad de los riñones y crea muchos otros problemas. Así es importante ese punto. Exacto. Porque siempre en las situaciones de anemia lo más que recomiendan es el hierro. El hierro. Sí. Las únicas personas que pueden requerir hierro son aquellas personas que solamente consumen carbohidratos refinados y no consumen en lo más mínimo frutas y verduras, cosas crudas o alimentos naturales. Porque casi en todos los alimentos hay hierro, entonces es muy difícil carecer de hierro, además no se necesitan cantidades tan grandes. Ah, ok. Pero el fólico sí. Pero el fólico sí, porque ya estamos viendo toda la serie de cosas, hasta ahorita todo lo que hemos visto de cuántas cosas cubren el ácido fólico. Entonces es súper importante, sí. Dice que aumenta el número de anticuerpos, que es lo que estamos hablando. Sí. Entonces es fascinante que digas, ok, me empiezo a sentir mal, como que me quiere dar gripa o ya estoy estornudando, ya tengo escurrimiento. Bueno, pues inmediatamente corre al ácido fólico para que refuerces de manera adecuada tu sistema inmunológico. Que antes habías mencionado que sirve como analgésico. Exacto, sí. Aparte, ayuda a evitar la aparición de úlceras bucales. Ay, eso está bueno, ¿no? De que luego pobre gente anda ahí batallando que tiene la úlcera o que le duele o no puede comer. Exacto, sí. Mejora el apetito de las personas débiles. Ah. Hay gente que ya come muy poquito y está débil y dice, no, no tengo hambre. No tengo hambre, no quiero, no. Y luego se batalla mucho con los adultos mayores, ¿no? Que tienen mucho ese problema. Exacto. Que van y dicen, oiga, es que no quiere comer y por más que le preparo o le cambio hasta el menú, no quiere comer. Exacto. Entonces, ese sería muy buen remedio, dar ácido fólico para que tenga apetito. Ok, así es. Sí, dice, junto con la B5 y la pava, retardan la aparición de las canas. La pava es la vitamina B10. Ok, así. Entonces, la retardan, de ahí que luego, pues ahí andamos con el cabello grisáceo, pero no blanco. Sí. Ok. Dice, protege contra la intoxicación por alimentos. Que es lógico, ¿no? Porque al principio mencionabas sobre lo de la bacteria y los virus en los intestinos. Pues bueno, si entra algún alimento tóxico y tenemos ácido fólico, nos va a proteger para decir. Sí, protege. Sí, vas a tener avisos momentáneos así de, oye Antonio, pues quién sabe, cómo se te ocurrió meterte a comer ahí, ¿no? Pero vamos a estar protegidos. Además, en las madres, las mamás cuando están, que recién acaban de dar a luz, bueno, hay algunas que tienen problemas porque la producción de leche que ellas tienen no le alcanza al bebé. Y el bebé está llora y llora que quiere comer y la mamá dice, pues sí, pero pues qué hago, pues si no, 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 no tengo. Bueno, el ácido fólico aumenta la producción de leche materna. ¡Guau, qué buena onda! Y además, pues que, además, bueno, pues es una leche de mucha más calidad. Claro, claro. Sí, entonces, bueno, pues es, insisto, es información que está en nuestros módulos y todo esto lo vemos en los módulos, en los cursos de nutrición ortomolecular. Nuestro diplomado consta hasta ahorita de seis módulos y cada módulo tiene cinco cursos. Entonces, al término del diplomado, pues ya vimos treinta cursos que de verdad están súper cargados de información importante, como todo esto que hemos estado viendo ahorita. Entonces, cada que terminamos un módulo, nosotros estamos bien nutridos de información. Sí, y de hecho también los miércoles y los viernes damos webinar en Facebook, en YouTube, los transmitimos. Y bueno, es que también ya tenemos nuevo formato, nos webinar. La verdad, o sea, para ustedes, o sea, de que se ve ahora sí más clara la información. Entonces, los miércoles y los viernes a las seis de la tarde, hora México, estamos ahí entregándoles los webinar. Ok, muy bien. Bueno, pues, así como que hace rato dije que iban a salir corriendo a comprar o a pedir su ácido fólico, y si con el asunto del cutis más saludable iban a salir corriendo, ahora con más razón van a hacerlo, porque resulta ser que el ácido fólico evita la caída del cabello. No, pues sí, así no quiero, voy a estar joven, voy a estar reluciente, mi cabello va a estar mejor. Sí, o sea, aparte de que, pues, lavamos, desintoxicamos y nutrimos al hígado, bueno, eso hace que nuestro cabello esté brilloso, se vea sano, esté vivo. Bueno, pues, el ácido fólico lo cuida y evita que se caiga. ¡Guau! ¡Perfecto! Entonces, es un complemento súper especial eso, ¿no? Entonces, como ven, el ácido fólico no nada más es para ayudar a las mujeres embarazadas. Todos requerimos de ácido fólico. Sí, por eso en un principio lo mencionaba, ¿no? Dije, es muy conocido, sí, pero nada más como que en algo en específico. No, ahorita como acabamos de explicar, o sea, todas las funciones, o sea, importantes que aparte tiene. Sí. Entonces, bueno, pues esa es la misión de nosotros en Nutrición Hortomolecular, informarles a ustedes. Y bueno, aquí está la información. Ustedes pueden tenerla hasta el alcance de su mano. El catálogo no tiene ningún costo, simplemente, bueno, pues aquí está abajo los datos, a dónde pueden o cómo lo pueden conseguir. Sí, nos mandan un mensaje de WhatsApp, porque aquí en la descripción están los números de WhatsApp, de que por favor, mándenme el catálogo y se los mandamos. Sí, ningún problema. Así es, es un regalo de nosotros, de Nutrición Hortomolecular para ustedes, en agradecimiento a que nos acompañan, a todas esas personas que nos han brindado su amistad y su apoyo. Entonces, pues es un regalo para ustedes, aprovechenlo y pues los que gusten, quieran y puedan, bueno, pues inscríbanse a los módulos. Están sensacionales, de verdad van a adquirir mucha información y toda es como lo que estamos viendo aquí. Y es muy simple, es muy fácil, porque no están diseñados los módulos así como para impresionarlos con palabras rebuscadas, homotécnicas, no. Todo está diseñado de tal manera que cualquiera pueda estudiarlos y pueda entenderlos de manera simple y sencilla. Ok, entonces, bueno, pues por nosotros creo que es todo. No nos resta más que agradecerles, invitarlos a que nos acompañen, tanto en los podcasts como en los webinars. Los webinars, los miércoles y los viernes. Y también no olviden seguirnos en Spotify, que también ahí en la descripción vamos a dejar los datos para que puedan solicitar su catálogo de nutrientes. Es fascinante saber que mientras ustedes están llevando a cabo sus labores, nos permitan estarlos acompañando ahí, pues platicando con ustedes sobre de todo este tipo de cosas. Últimamente nos ha estado viendo mucha gente también en TikTok, entonces un agradecimiento a todos. Y bueno, pues por hoy creo que es todo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a donde se encuentren y nos estamos viendo aquí la próxima. Adiós. Hasta luego. Nutrición automolecular. Vitaminas y minerales que cambian tu vida. Vitaminas y arrop追 sleejos. Vitaminas y minerales que cambian tu vida. Visuales en tanto alegría. Tus bienvenidos a la vacuna entran que se encuentren en такие incóciencia internacionales para que jeít,